...cada cuadro me sale del alma... ...siempre, siempre aparece algún motivo, algo... ...interrumpo el proyecto que estoy haciendo... ...y me pongo a pintar, Tanger... ...entonces Tanger, yo creo que no se me va a acabar en la vida... ...hasta que me muera, Tanger seguirá ahí... ...Tanger me tiene absolutamente atrapada.